10. Laura en paciencia. Una entrenadora de canto de 87 años llamada Barbara Meyer Gunston estaba esperando un taxi para ir a ver a uno de sus alumnos actuar en Manhattan a principios del año 2022, cuando alguien la embisteó por detrás y la empujó sin razón aparente. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el pavimento, dejándola con una gran herida. Mientras esperaba los servicios de emergencia, Barbara le dijo a una amiga que nunca antes en su vida la habían golpeado con tanta fuerza. La policía llegó justo a tiempo para obtener una descripción del atacante antes de que Barbara cayera inconsciente. La llevaron de urgencia al hospital y la trataron por un traumatismo cerebral, pero murió a causa de sus heridas. Dos semanas después, una mujer de 26 años llamada Lauren Paciencia se entregó y fue acusada de homicidio involuntario. Los motivos de la sospechosa para atacar al azar a la extraña de la nada siguen sin estar claros. La jueza Felicia Menin revocó la fianza de la joven después de que los fiscales argumentaran que era un riesgo de fuga y una amenaza para el público. El abogado de Paciencia, John Esposito, dijo que no había riesgo de fuga y que no sabía que la víctima era una señora mayor. Los fiscales insisten en que en los días posteriores al incidente, Paciencia huyó de la casa de sus padres en Port Jefferson en Long Island, manteniéndose alejada de su apartamento en Astoria, Queens. Dicen que eliminó rápidamente todas sus cuentas de redes sociales. El abogado de Paciencia, Arthur Aydala, le dijo al Daily Mail que su cliente es una buena persona, que está siendo acusada de algo horrible que está devastada por la terrible experiencia. Pero la gente que la conoce definió una imagen muy diferente, describiéndola como propensa a la violencia, emocionalmente inestable y peligrosa. Los fiscales afirman que Paciencia estaba molesta la noche de la tragedia porque el parque en el que estaba con su prometido estaba cerrado y no quería irse. Ella permanece tras las rejas sin derecho a fianza mientras el caso se desarrolla en la corte. 9. Jordi Honner Jordi Honner, de 20 años, estaba a solo 170 kilómetros de su viaje por carretera a lo largo de la costa de Australia Occidental a principios del año 2022, cuando notó que un hombre en una camioneta blanca la seguía. Sabía que no era solo su imaginación cuando se detuvo en una tienda de conveniencia y el vehículo también se detuvo en el estacionamiento. El conductor permaneció en el auto mientras Jordi entró y cuando ella se fue, él la siguió. Después de conducir unos pocos kilómetros más, la joven se detuvo en un estacionamiento. El hombre se acercó a ella y le pidió repetidamente su número de teléfono. Cuando ella se negó a dárselo, él se abalanzó sobre ella y casi la estrangula. Jordi trató de agarrar un cuchillo para defenderse, pero rápidamente cayó inconsciente y se despertó horas después con un camionero echándole agua en la cara. La habían golpeado brutalmente y la habían dado por muerta debajo de su vehículo. Jordi condujo sola hasta el hospital, donde recibió tratamiento por lesiones en un ojo, la mandíbula, las costillas y la pelvis. Le dijo a las noticias que se pregunta si su atacante pensó que la había matado. El sospechoso sigue prófugo. 8. Queen Mayweather En 2020, cuatro mujeres fueron atacadas al azar en Nodley, Nueva Jersey, en el lapso de unas pocas horas. El sospechoso, Queen Mayweather, de 22 años, supuestamente se acercó a la primera víctima y le preguntó si podía hablar con ella. Cuando ella dijo que no, su atacante le dio un puñetazo en la cara. Una mujer de 60 años afirmó que el mismo hombre le había exigido que le dejara usar su teléfono. Ella dijo no, y el tipo la golpeó varias veces, dejándola con heridas leves. Mayweather también fue acusado de casi estrangular a una mujer de 45 años y golpear a una mujer de 35 años fuera de un salón de belleza. Aunque ninguna de las víctimas resultó gravemente herida, la policía se tomó en serio los ataques no provocados. El director de policía de Nodley, Alphonse Petraco, alegó que el sospechoso estaba molesto por razones no relacionadas y se desquitó con cuatro extrañas inocentes. No pasó mucho tiempo antes de que los oficiales alcanzaran a Mayweather y lo llevaran a la cárcel bajo sospecha de asalto agravado. 7. Evans Inocente Una mujer acababa de llegar a su lugar de trabajo en Londres un día de 2020, cuando un hombre la embistió por detrás y la golpeó en la cabeza. Luego la apuñaló repetidamente en la cabeza, el cuello y el hombro antes de huir de la escena con el arma en la mano. La policía volvió a visitar la escena del crimen al día siguiente y encontró al sospechoso, Evans Inocente, de 45 años, en la calle con cuatro armas en su poder. El ADN de la mujer fue encontrado en un cuchillo de hoja grande. Una investigación posterior vinculó a Evans con otros dos apuñalamientos aleatorios que ocurrieron el mismo mes. Las víctimas quedaron gravemente heridas y en ocasiones tuvieron suerte de estar con vida. La detective Constance Russell Harvey acusó al sospechoso de salir a la calle específicamente para cometer actos de violencia premeditados y de hacer todo lo posible para impedir la investigación después de su arresto. Evans fue declarado culpable de intentos de asesinato y varios cargos por armas, y recibió una sentencia de 25 años que finalmente se redujo a 21 años debido a sus problemas de salud mental. Antes de continuar, dale me gusta al video y suscríbete si aún no lo has hecho. 6. Brooke Snyder La modelo de Sports Illustrated Brooke Snyder apareció en los titulares a principios del año 2022 por algo más que su impresionante apariencia cuando publicó una serie de historias en Instagram sobre cómo un extraño había intentado rastrearla con un pequeño dispositivo GPS. La joven de 25 años se dirigía a su casa después de ir de bar en Manhattan cuando recibió una alerta en su teléfono de que se estaba rastreando su ubicación. Alguien había deslizado un Apple AirTag en el abrigo de Nader cuando estaba colgado del respaldo de una silla en un bar o restaurante que había visitado esa misma noche. Lanzados el año pasado, los AirTags están destinados a ayudar a las personas a realizar un seguimiento de las cosas que podrían perder fácilmente, como sus auriculares o llaves. Por supuesto, los dispositivos se han utilizado para propósitos mucho más siniestros, como lo demuestra la historia de Nader. Después de que se supo la noticia, Apple emitió un comunicado diciendo que se toma en serio la seguridad del cliente, para evitar que las personas usen AirTags para acosar a otras personas, la empresa ha desarrollado un sistema de notificación que alerta a las personas cuando un dispositivo desconocido se ha estado moviendo con ellas durante un cierto periodo de tiempo. Así es como Nader se enteró del AirTag que no sabía que llevaba. También hay un sistema de alerta que hace que los AirTags emitan un ruido cuando no ha estado con su propietario registrado durante un periodo prolongado y se detecta movimiento. Incluso con estas características de seguridad, los expertos dicen que se necesita hacer más en la industria de la tecnología, particularmente entre las empresas rivales de Apple, para proteger a las personas del seguimiento nefasto. El acusador de Nader nunca fue identificado y la policía no tiene más pistas. 5. Dina Everman Dina Everman estaba a punto de completar la venta de su casa en Marietta, Georgia en 2017, cuando pasó por la casa para dar un último paseo por el camino de la memoria. Encontró la vivienda ocupada por una pareja y sus dos hijos. No eran los posibles compradores de la vivienda. Dina no sabía quiénes eran y ciertamente no les había dado permiso para estar allí. Tamara Pritchett y su familia se habían mudado a la casa dos semanas antes después de responder a un anuncio de Craigslist que decía que estaba en alquiler. Ella dijo que le envió dinero a la persona que afirmó ser un socio de Dina y recibió un juego de llaves a cambio. Tamira también afirmó que no eran ocupantes ilegales y que habían firmado documentos de alquiler. Dina dijo que se habían cambiado las cerraduras de la casa y que había una ventana rota, lo que demuestra que alguien pudo haber entrado y cambiado las cerraduras. También señaló que cualquier documentación que tuviera Tamira no estaba autorizada y por lo tanto era fraudulenta. Tamira dijo que todo lo que quería era tiempo para mudarse, pero Dina estaba decidida a sacar a la familia lo antes posible para poder terminar de vender la casa. Dado que esto no era un caso claro de allanamiento de morada, la policía inicialmente se negó a echar a los ocupantes y le dijo a Dina que tenía que presentar un caso formal de desalojo en la corte. En cambio, se puso en contacto con el fiscal del distrito, quien consideró que la actividad de Tamira era un allanamiento de morada. Abandonaron la propiedad dentro de las 8 horas de haber sido notificados. 4. Satish Kumar El infierno de acoso personal de una mujer británica comenzó en 2014, cuando un hombre al que nunca había conocido, llamado Satish Kumar, comenzó a bombardearla con mensajes en las redes sociales. Eventualmente lo bloqueó, y él comenzó a contactar a sus amigos y colegas. En al menos una ocasión dijo que estaba esperando afuera del lugar de trabajo de la mujer. A principios del año 2022, Kumar fue al área donde vive la familia de su víctima y le preguntó a alguien en la calle por ella. También fue repetidamente a un bar local donde también preguntó a la gente sobre la mujer. El extraño comportamiento de Kumar hizo que alguien llamara a la policía, que lo señaló de acosador. Durante el interrogatorio, supuestamente les dijo a los investigadores que creía que él y su víctima eran una pareja y que estaban destinados a casarse y tener hijos juntos, pero que nunca habían tenido una conversación cara a cara. La detective e inspectora Daniel Knox le dijo a la BBC que estaba claro que Kumar no dejaría de acechar a la mujer sin la intervención de la policía. Se declaró culpable de acechar a su víctima y posible violencia, y recibió una sentencia de tres años de prisión. También tiene prohibido indefinidamente tener cualquier contacto con su víctima. 3. Andrew Swafford. Hace unos años, un estudiante de la Universidad de Carolina del Norte llamada Maddy se preguntó si su apartamento estaba embrujado. Con frecuencia volvía a casa y encontraba cosas fuera de lugar o que faltaban. Un día escuchó un ruido extraño proveniente de su armario y gritó, ¿Quién está ahí? Respondió una voz masculina, identificándose como Andrew. Estaba en el armario de Maddy, con su ropa y sus zapatos, y tenía una mochila llena con su ropa. El hombre le rogó a Maddy que no llamara al 911. Temiendo lo que podría hacer si lo hacía, le envió a su novio fotos de lo que estaba pasando. Se puso en contacto con la policía y se dirigió al apartamento de la mujer. Maddy luego le dijo a la estación local que mientras esperaba que llegara la ayuda, el intruso en la casa le dijo que era bonita y le preguntó si podía darle un abrazo. Huyó de la escena cuando llegó el novio de Maddy. La policía pronto alcanzó al hombre, que fue identificado como Andrew Swofford, de 30 años, y lo acusó de un delito menor de allanamiento de morada. Maddy y su compañera de cuarto quedaron conmocionadas por la terrible experiencia. Dijeron que siempre mantenían la puerta cerrada con llave, y que no sabían cómo Andrew entró en el apartamento. Aún más sorprendente, esta no era la primera vez que las mujeres encontraban hombres no invitados en su casa. Solo unos meses antes habían llegado y encontrado a dos hombres en su sala de estar. El propietario cambió la cerradura si no se hizo ningún informe policial. Tanto Maddy como su compañera de cuarto se mudaron inmediatamente después de encontrar a Andrew en el armario. 2. Craig Donnelly La corredora olímpica Emily Infield se estaba recuperando de una lesión en el pie en 2018, cuando comenzó a recibir mensajes de un hombre llamado Craig Donnelly, que afirmaba ser entrenador de atletismo de Estados Unidos. Incapaz de verificar sus credenciales y cada vez más alarmada por su naturaleza autoritaria, lo bloqueó. No mucho después de eso, Emily comenzó a recibir mensajes de voz y correos electrónicos extraños sobre planes de boda. Luego los paquetes comenzaron a aparecer en su casa. A Emily se le otorgó una orden de protección permanente contra Donnelly y respiró aliviada cuando pasaron varios meses y luego un año sin saber de él. Pero el acoso comenzó de nuevo, y esta vez Donnelly tomó un tono más siniestro y lleno de odio. Calumnió a Emily en línea, le envió mensajes constantemente y la amenazó con matarla, dejándola en constante temor por su vida. A mediados de 2020, el equipo de seguridad de Emily le dijo que Donnelly se había mudado al otro lado del país y alquiló una habitación a solo unos kilómetros de su casa en Oregón. Le aconsejaron que se mudara por su seguridad, por lo que ella y su esposo desarraigaron sus vidas y se mudaron a muchos estados. Cuando se emitió una orden de arresto contra Donnelly en Oregón por violar la orden de protección de Emily, huyó del estado. Las autoridades federales lo encontraron en Tennessee y lo acusaron de ciberacoso y de violar una orden de protección. Se reveló que Donnelly tenía una lesión cerebral traumática después de sufrir una convulsión y golpearse la cabeza en 2016. Se sometió a una rehabilitación exhaustiva y su personalidad cambió drásticamente, mostrando una nueva falta de empatía y propensión a la ira. Presuntamente, Donnelly también comenzó a hacer afirmaciones extravagantes sobre salir con cantantes famosos y se volvió paranoico sobre cosas como el gobierno y los Illuminati. A finales del año 2022, un juez lo consideró mentalmente incapacitado para ser juzgado y ordenó que lo enviaran a un centro psiquiátrico hasta que su salud mental se recupere lo suficiente como para que avancen los procedimientos judiciales. 1. Un intruso apologético. Una pareja de Nueva México regresó a su casa de Santa Fe a principios de este año después de unos días de ausencia, y fueron recibidos por un hedor abrumador de cerveza y un fregadero lleno de platos sucios. Ciertamente no lo habían dejado así, por lo que sabían que alguien había estado en casa. El esposo abrió la puerta de un dormitorio y encontró a un joven alto parado allí con una bolsa de lona y un arma de asalto en el piso junto a él. Se disculpó profusamente por estar allí e incluso parecía avergonzado. Cuando el dueño de la casa le preguntó al ladrón por qué estaba allí supuestamente dijo que su familia había sido asesinada en Texas y que estaba huyendo de alguien, según un informe policial. No parecía tener una enfermedad mental, y también dijo que su automóvil se había averiado a unos 161 kilómetros de distancia. Al salir por la puerta, el intruso arrojó dos billetes de 100 dólares en una silla y le dijo a la pareja que era un reembolso por romper una ventana para entrar a su casa. No se había robado nada, aparte de algunos alimentos que el hombre comió durante su estadía, y la casa no estaba dañada ni desordenada. Dejó pocas pruebas, lo que dejó a la policía perpleja sobre su identidad, y las razones por las que se encontraba en la zona. No hubo informes de que alguien haya visto a una persona con la descripción del hombre, aunque se sospecha que irrumpió en una casa rodante cercana. Sigue prófugo. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías llegar a casa del trabajo y encontrar a un extraño en tu casa, actuando como si viviera allí, o tirar accidentalmente un boleto de lotería ganador de 100 dólares y no darte cuenta hasta que sea demasiado tarde? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos increíbles como este.